La Sala Guadalajara determina que no alcanza a acreditarse en la materia de violación única y específicamente en el área electoral. Es decir, la Sala Guadalajara confirma la interpretación del Tribunal de Baja California donde dice que sí es ilegal, pero dice no tengo elementos para vincularlo con algún ilícito electoral. Pero, y está ahorita en pantalla, la sentencia del Tribunal de Justicia del Estado de Baja California, donde dice textualmente que la prohibición no puede ser ni de forma anticipada ni de forma retroactiva. Esta interpretación ya por una entidad jurisdiccional da la puerta abierta a presentar una denuncia para pedir la inhabilitación de los cuatro regidores en cuestión, derivado a que ya un tribunal ha resuelto la gran duda si era legal o no era legal esta situación. Al ya tener el cúmulo probatorio por parte de ya tres instancias, que sería la propia unidad del contencioso del Instituto, el Tribunal de Justicia de Baja California y confirmado por la Sala Guadalajara, es más que suficiente a caudar probatorio para que se proceda en consecuencia. Esa sería la primera instrucción. Vamos a darle seguimiento. La sentencia de la Sala Guadalajara se acaba de presentar hace unos días. Por tanto, ya estamos en la elaboración y obviamente les informaremos la presentación de esta denuncia por la vía administrativa contra estos cuatro regidores.